Hola, mi nombre es Franco, trabajo en el Site Casino Tucumán, Argentina y hoy les traigo Samba para Olvidar No sé para qué volviste Si ya he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañas Mi Samba para Olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!